La nueva edición es del 2 al 5 de agosto, ya estamos trabajando intensamente, sabemos que, bueno, esto veníamos trabajando hace un tiempo, los comercios ya empezaban a preguntar la fecha y eso de alguna manera marca el termómetro de cómo va a venir este Black Friday, que seguramente va a venir recargado con propuestas nuevas, con la intención de que participe activamente la gastronomía, vamos a tener una sorpresa de selva adentro en la plaza y, por supuesto, tratar de proponer a los gastronómicos un mapa gastronómico en el cual lo vamos a ayudar a difundir y seguramente se van a sumar a participar de esto, que desde aquel momento del año pasado donde pedimos que se integre dentro del calendario turístico, entendemos que hay rubros que no pueden dejar de participar, la hotelería, la gastronomía, el transporte, así que en ese sentido estamos trabajando y buscando que cada vez sean más los rubros que participen. ¿Tiene alguna estimación de cuántos comercios participarán en su efecto, si será mayor la participación a las ediciones anteriores? Bueno, la tendencia siempre es de crecimiento, obviamente este tipo de difusión también ayuda a que cada vez crezca más el evento, así que seguramente el número será mayor a las ediciones anteriores. ¿Están trabajando con alguna promoción con bancos, por compras con tarjeta? Sí, ya estamos cerrando con algunos bancos, hoy por hoy tenemos 5 bancos, pero vamos a pasar la lista después de una reunión generalizada que tenemos con otros que nos están quedando pendientes y vamos a informar bien cuáles son los bancos que están participando y aclarando siempre que por más que un banco no participe no quiere decir que no se pueda consumir con la tarjeta de ese banco, sino que no tendrá el mismo beneficio que aquel banco que está participando activamente. ¿Están trabajando en el marco de esta promoción en forma asociativa con Encarnación en alguna acción? No, nosotros trabajamos por nuestra cuenta, pero sí por supuesto invitamos a los potenciales clientes que vengan de Encarnación, del sur de Brasil, de Corrientes, de Chaco, del interior de la provincia, así que trabajamos para que el evento convoque la mayor cantidad de gente posible. Saliendo un poco del tema Black Friday, se especuló mucho con cómo iba a incidir la última devaluación en el comercio de frontera, ¿ustedes están viendo algún cambio? ¿Cómo están viendo que se está comportando esto? Sí, siempre dejamos claro dos cuestiones, por un lado que un dólar alto puede corregir las asimetrías que tenemos con Brasil, pero no con Paraguay, Brasil tiene una estructura impositiva de alguna manera similar, un poco más baja de la nuestra, pero similar, en cambio Paraguay no. Entonces un Paraguay con un dólar alto no alcanza, pero evidentemente los precios en Paraguay, como lo veníamos advirtiendo, por eso decíamos que invitamos a que la gente averigüe los precios, sin duda en poco tiempo la situación se revirtió y se fue de a poco frenando. Esto no es una solución de fondo, sabemos que una devaluación en un contexto inflacionario los precios tienden a subir nuevamente, pero es una devaluación siempre explicamos diferente a la que ocurrió en épocas pasadas donde había escasez de producto, hoy no hay escasez de producto, así que todavía los precios no pudieron alcanzar al porcentaje de la devaluación y hace que nuestros precios hoy estén igual o mejor que en Paraguay con otros beneficios, con la financiación, con las garantías, con no tener que hacer cola, así que eso claramente hizo que la gente empiece a consumir más de este lado ahora. Si bien, bueno, se está aquí parando los precios de un lado y del otro de la frontera, lo que se ve también de este lado es que hay una retracción del consumo por pérdida del poder adquisitivo, ¿esto cómo está impactando en el consumo en los comercios? Bueno, pero esto es una historia que viene hace 6, 7, 8 años te diría yo, siempre que hay inflación hay pérdida del poder adquisitivo, los sueldos corren por detrás de la inflación y por otro lado al haber recensión las pymes también se ven perjudicadas, así que no es una historia nueva para el sector, sino que es algo que ya se viene arrastrando hace un tiempo. ¿Lo están viendo los comercios? Sí, por eso digo, los comercios lo ven ya hace varios años, la recesión no es algo nuevo, sino que ya viene hace varios años. Nada más que, a ver, en algún momento había como un cierto engaño en creer que uno vendía más, pero no estaba midiendo realmente en términos de unidades o en términos reales donde uno marca cuál es la verdad de si vienen creciendo las ventas o no. Me parece que es la manera más exacta de medir, depende del rubro, hay gente que lo mide por kilo, por metro, por unidades, por lo que sea, pero ahí tiene una medición más real que la plata, ¿no? La facturación, la facturación, la facturación, la facturación. Exactamente. ¿A estos anuncios de fortalecimiento de las pymes que hizo el Gobierno Nacional podrían beneficiar en algo al comercio local? Sí, todas las medidas que vengan a potenciar el consumo, a bajar los costos, a bajar la presión impositiva, van a ayudar. Obviamente que dependiendo de la magnitud de lo que se proponga, va a ser el resultado que va a tener. Si la propuesta es mínima, el resultado va a ser muy pequeño. Si la propuesta es más interesante, el resultado va a ser mayor. Acá el trabajo que se viene haciendo es buscar que las pymes tengan competitividad, creo que ese es el camino, no buscar subsidios, no buscar regalos, no, la pymes nunca busca y de hecho no lo obtiene. El trabajo de la pymes es generar ventas, generar fuentes de trabajo y me parece que el camino es darle competitividad para que se siga desarrollando.